Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso y venimos aquí con una review, bueno una doble review, vamos a ver lo que es exactamente Trion, ah no, es Tyros, Tyros y Trion, como ven los tengo aquí a los dos y bueno como saben la vez pasada ya los había sacado, los había puesto en la torre y la verdad que ya tengo muchos días con ellos aquí, ya los quiero sacar como tal así que bueno hoy es el día, vamos a poner a nuestro pequeño Tyros en una, en un habitat como ven nos salió con los tres espacios y la verdad que ando con bastante suerte, ahorita van a ver por qué, bueno aquí como ven tenemos a nuestro amiguito, este la verdad que me gusta más en su nivel 2 que en el nivel 3 y está, está bonito el desgraciado debo decir, es el 274, por aquí nos falta todavía el 273, no sé cuál será exactamente, así que bueno tenemos aquí el primero y vamos por el segundo que es Trion, que por la misma me ha salido con los tres espacios, me ha salido los dos con los tres malditos espacios, aparte de que a que noten que lo ven por allá en chiquito, ahorita se los voy a enseñar, a ver, ajá, tenemos el 265 también, a que noten que también está por acá chiquito, no voy a recoger el oro porque lo estoy guardando para la isla pirata, estoy dejando que pase el tiempo, así que uy, bueno ahorita de todas maneras me va a afectar un poquito con lo de alimentar a los monstruos, pero en fin, ya veremos ahorita que hacemos y bueno, a que noten aquí también me salió con los tres espacios, la verdad que he tenido bastante suerte con ese tema, normalmente ustedes saben que yo suerte para eso no tengo, aunque en esta ocasión la verdad que sí estoy teniendo bastante así que bueno, vamos a comenzar primero con nuestro pequeño Trion, que aquí lo tenemos, Trion se llama IT y bueno, vamos a ver que tal está de ataques, la verdad que no he visto nada en la wiki de estos dos amiguitos, me puse a ver la de Hydrog, pero no me puse a ver de estos amigos, no me vi prácticamente nada, me dijeron por ahí que Tyros era, no, este Trion me parece que era de efectos o era Tyros, bueno, y ahorita vemos, y ahorita vemos, vamos a empezarlo a subir a nuestro amiguito, vamos a hacer las dos reviews como les digo, vamos a subir aquí a este amiguin a nivel 7, Malapata, da prisa, bueno, se da velocidad extra, que como saben ese efecto ya está algo nerfeado, no podemos hacer mucho con eso, tenemos Gallinas Cluecas, que es un ataque de múltiples enemigos, como ven provoca poco daño especial a todos los enemigos, necesita recuperación, es un ataque me parece que de 30 más o menos, y Malapata es ataque de 30, 35 más o menos, 40, y se provoca bastante daño especial, tiene 50% de probabilidades de provocar prisa, así que bueno, vamos a seguir subiendo a nuestro amiguito a nivel 15, vamos a ver que nos dan ahora, nos van a dar cabezazo triple, provoca bastante daño de fuego, tiene el 50% de probabilidades de quemar al enemigo, vamos a quitar el ataque físico como siempre, que es el primero que quitamos, y bueno, vamos a seguir subiendo a nuestro amiguito, vamos ahora con el nivel 20, vamos a ver que nos van a dar por aquí, que va a ser Kikiriki, Kikiriki por favor, provoca poco daño especial a todos los enemigos de esta recuperación, bueno, como ven también es grupal, es como gallinas clecas, vamos a cambiarlo por este más que nada, porque este es un grupal que deja quemadura, así que creo que va bastante mejor con lo que tenemos, y bueno, ya vamos a ver su tercera fase de nuestro amiguito, ahí estamos, va a tener 3 cabecitas, y bueno, nos dan llamarada de cuco, provoca mucho daño de fuego como tal, nada más, así que lo vamos a cambiar por cierra el pico, ahí estamos, el ataque de nivel 25, la verdad que está bastante bien este amiguito, no sé exactamente cuáles sean sus stats, pero se está viendo algo interesante en estos primeros ataques, tenemos carga, bok bok, uy, este tiene noqueo, genial, vamos a cambiarlo por malapata, que la verdad prisa no me importa, como les digo falla mucho la prisa, así que mejor no, no lo dejamos, tenemos provoca daño moderado de fuego a todos los enemigos, puede quemarlos, necesita recuperación, o sea que este ha de ser como el ataque de vuelta y que ataca a uno y a los otros les hace un poquito de daño, me imagino yo, así que aún no vamos a dejárselo, ahí estamos, nivel 30, y la verdad que los ataques que tenemos ya me están gustando bastante, así que espero que tenga buenos stats este amiguito, tenemos imán de pollitos, provoca bastante daño especial a todos los enemigos, necesita recuperación, tenemos llamarada de cuco que hace mucho daño, tenemos cabezazo triple que es quemadura el 50%, y tenemos kikiriki, kikiriki, que es grupal, que deja quemadura, así que creo que no nos sirve mucho cabezazo triple, así que vamos a poner este, creo que el que voy a dejar sin recuperación va a ser carga bok bok, y bueno, vamos a ver que nos dan a nivel 40, lo que quiero ver es el daño de ese ataque, vamos a ver, ah, bueno, este hace muchísimo daño, como ven no tiene turnos de recuperación el otro, este solamente tiene un turno de recuperación y es de 60 de potencia, así que está bastante bien, vamos a dejarle este y bueno, algo que quiero hacer antes de cualquier cosa es ir acá al mapa de aventuras y probar ese ataquecito nada más, nada más lo vamos a probar, vamos a ver aquí en el 241, que de hecho ni siquiera he hecho el mapa de aventuras, ya lo voy a hacer después, eso sí, no se preocupen, también ya voy a traer lo que sea Pepe Napolitano y todas estas series que hemos estado trayendo, porque la verdad, bueno, últimamente no ha tenido mucho tiempo, así que, bueno, vamos a ver aquí, vamos a darle a la rareza de fuego, rareza de fuego, bueno, esta hasta el final, de todos los de fuego que tenga, esta hasta el final, bueno, aquí está, nivel 40, vamos a ver con las runas que tengo, me parece que debería atacar primero nuestro, uy, 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 la acabo de ver, joder, 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 bueno, aparte de todo, nos han matado aquí, no, no voy a recuperar nada, por favor, que tontería me acabo de tirar, por favor, no recordaba que en estos niveles ya las ratitas están bastante crecidas, así que por eso prácticamente me han jodido, y bueno, vamos a regresar por acá en el mapa de aventuras, vamos a ir por acá en el nivel 98, vamos a atrasar lo más que dejamos a nuestro amigo nivel 40, vamos a ir al nivel 71, me parece que aquí podemos combatir sin mayor problema, son 47, 48, 47, así que sin mayor problema deberíamos de pasarlos en velocidad, vamos a ver, sí señor, pasamos turno de este, pasamos turno de este otro, pasamos turno de Metane por Ops, y vamos con Tyros, bueno, con Trion, perdón, vamos a probar el ataque, ¿cuál era? Iman de pollitos, eh, no, gallinero, creo que aquí está el que era, provoca daño, ah, sí, era este, el que deja noqueo, vamos a ver si es grupal como tal, o solamente es a uno, bueno, solamente es a uno, por ahí dice provoca daño a todos los enemigos, aunque como tal, acaban de ver, es una mentira total, así que bueno, ya vamos a seguir subiendo aquí a nuestro amiguito, aunque el noqueo también no está nada mal, debo decir, el ataque de noqueo no creo que se lo quite, a menos de que salga algo muy bueno, llamarada de Cuco, bueno, esto lo acabamos de quitar, vamos a ir a nivel 50 y vamos a ver qué nos van a dar aquí ya, que es el ataque que se supone que más fuerte, tenemos Corral en Llamas, provoca daño moderado de fuego, necesita recuperación, el de noqueo la verdad que no lo quitaría, quemadura tenemos ya aquí en Kikiriki, así que creo que vamos a dejarlo así con el de noqueo, no quiero dejar esa quemadura, realmente como que no lo siento muy usable, si es la palabra, si es la palabra, no lo siento muy usable, así que bueno, vamos a subir a nuestro amiguito, vamos a esperar por ahí en el nivel 80, que ya saben que a veces en ese nivel nos llegan a dar otro ataque que no nos hayan dado, no sé si eso fue por error de social point o algo parecido, pero nos pasó un par de ocasiones y la verdad que pues por eso ya no me confío, porque al rato se me puede pasar y la que se me arma por aquí, así que bueno, vamos aquí, nivel 75, tenemos Llamarada de Cuco otra vez, vamos a ir a nivel 80 en todo caso y bueno, ¿qué nos van a dar? Tenemos Corral en Llamas, tenemos Imán de Pollitos, provoca bastante daño especial a todos los enemigos y elimina todos los efectos positivos, la verdad que con la eliminación de efectos positivos puede estar bastante bien, porque así quitamos un doble daño, un escudo, etcétera, etcétera, así que está bastante bien, aunque no sé si como tal cuente como efecto ese del escudo de la regeneración, ahorita vamos a ver, vamos aquí a nivel 95, perfecto, incluso me parece que puede ser servible hasta combatiendo con una Kailash, que deje las inmunidades y bueno, ya tenemos aquí nuestra, uy, por favor, es lentísimo, tiene 3272 de velocidad, 25000 de vida, vida más o menos baja y potencia poquito alta de 3465, la verdad que me estaba convenciendo bastante, al menos por el temita este del noqueo, pero la verdad que ya no lo vi tan servible, así que bueno, vamos a ponerle runas, tampoco les voy a poner runas tan altas a este amiguito, le voy a poner una runa 6, vamos a ponerle 2 6 de fuerza, incluso, no, vamos a ponerle una 7, vamos a ponerle una 7, y vamos a ponerle una de velocidad, tenemos 5, 6, 7 y 9, vamos a ponerle una de velocidad 6, y así lo vamos a dejar este amiguín, ahorita lo vamos a llevar a PvP, y ahora vamos con la review de nuestro pequeño amiguito Tyros, que como ven salió con nombre mexicano, Mixquatl, es inmune a la quemadura, y bueno, aquí vamos a ver qué ataques tiene él, que me parece que también debe de ser un buen monster, al menos eso me quiero imaginar yo, tierra incandescente, provoca mucho daño por fuego, tiene el 50% de probabilidades de quemar al enemigo, vamos a seguirlo subiendo, ahí está, nivel 10, provoca bastante daño físico, y bueno, vamos a seguirle dando, vamos a ver, vamos a llevarlo a nivel 15, a ver qué otros ataques nos van a dar, tenemos garras rojas y afiladas, provoca muchísimo daño por fuego, tiene 50% de probabilidades de quemar al enemigo, bueno, como siempre les digo, vamos a quitar primero el ataque físico, que es el que no nos sirve tanto, y bueno, vamos a continuar con esto, vamos a llevarlo a nivel 20, provoca mucho daño por fuego, y puede quemar al enemigo, garras chisporroteantes de Tyros, chisporroteantes, por favor, bueno, vamos a quitar este otro, que es un ataque bastante débil, así que vamos a poner este otro, que hace más daño, y no tiene turnos de recuperación, vamos a subir a nuestro Tyros, a nivel 25, y dice, provoca mucho daño, bueno, a este como tal, solamente provoca mucho daño, así que vamos a cambiarlo por teletransportación calorífica, lo que me está dando tentación, es que todos los ataques que nos han salido, tienen 0 turnos de cooldown, así que puede ser interesante este amiguito, que sus turnos estén muy bajos, bueno, ya sale el polmer alto, provoca bastante daño de fuego a todos los enemigos, puede quemar a todos los objetivos, vamos a cambiarlo por tierra incandescente, este deja quemadura, y es un grupal de 30, así que está bastante bien, bastante bien, y bueno, vamos a seguir subiendo aquí a nuestro amiguín, aquí nos dan cañón llameante, también es de múltiples enemigos, es un grupal de 45, provoca mucho daño por fuego a todos los enemigos, necesita recuperación, tenemos, bueno, creo que voy a quitar exactamente este, garras rojas y afiladas, vamos a dejar este otro de cañón llameante, y vamos a seguir subiendo a nuestro pequeño amigo Tyros, que si les soy sincero, la verdad se ve interesante, vamos a ver, garras centellantes de Tyros, provoca mucho daño por fuego, puede quemar al enemigo, necesita recuperación, deja quemadura, son dos turnos de recuperación, así que bueno, creo que para ataques sin recuperación, vamos a dejar este, y vamos a cambiar garras, chesproteantes de Tyros, y vamos a dejar este otro, que hace muchísimo daño, aparte solamente son dos turnos de recuperación, así que está bien, vamos a ver, me parece que es como ataque de 60 de potencia, así que pues, queda bastante, bastante bien con este amigo, vamos a ver, garras chesproteantes, en algo nos dan por aquí, vamos a subirlo ya a nivel 50, y vamos a ver que nos dan, nos van a dar, poder puro de Tyros, tenemos de la transportación abrazadora, bueno, vamos a dejar fuera, garras centellantes de Tyros, este deja quemadura, hace 60 de daño, este es de 50 me parece, o de 60, creo que también, o 55, pero tiene 0 turnos de recuperación, y como saben, siempre es bueno dejar a 1 con 0 de cooldown, así que vamos a quitar garras, chesprote, centellantes de Tyros, y vamos a poner poder puro de Tyros, que solamente es un turno de recuperación, aparte es más fuerte este ataque, no tiene quemadura como tal, pero hace más daño, así que bueno, ahora sí ya vamos a subir a nuestro Tyros, también a nivel 100, vamos a poner ahorita, este par de monstruos de fuego, en PvP, como ven los dos son atacantes, ambos son atacantes, así que, tenemos que ver ahorita, cómo los vamos a acomodar, porque, bueno, ahorita sí nos va a hacer falta, acomodarlos bien, para que puedan atacar ambos, así que bueno, vamos a subir esto aquí, tenemos nivel 75, tenemos garras chesproteantes, vamos a nivel 80, vamos a ver, qué nos van a dar, garras centellantes, bueno, no nos van a dar nada más, así que ya simplemente, nos toca subirlo a nivel 100, pasar los ataques, que nos siguen dando, y bueno, la verdad que este amiguito Tyros, me ha convencido un poco más, sus ataques son más fuertes, aunque, aunque Trion es un poquito, como que más defectos, pero este amiguito, la verdad que sí es ataque, ataque, pero ataque puro, vamos a ver, ahí estamos, garras centellantes, bueno, ya lo tenemos aquí, es más veloz, y es más fuerte, por favor, aunque tiene poca vida, como ven, velocidad, 3,399, tiene 100 puntos más de velocidad, que Trion, potencia, 3,575, este ha de hacer un daño, pero devastador, en serio, así que bueno, este lo voy a poner, con una runa 9, lo voy a poner, aunque sea una runa 7, de velocidad, runa 7 de velocidad, y le vamos a poner, por acá una más de fuerza, tan solo del nivel 6, porque a lo mejor, esta después se la cambio, por una grupal de, por una grupal de velocidad, como tal, ahorita son reviews, así que no puedo estarle, poniendo grupales, tengo que probarlo como tal, a lo que es, si es atacante puro, puedes darlo como atacante, así que bueno, vamos a cambiar por aquí, a nuestros dos amigos, vamos a dejar a Timerion, para que pueda detener, a los enemigos, y vamos a poner por acá, a nuestros dos amigos de fuego, ah no, Darmid no, no no no, Darmid no, se quiere meter Darmid en la review, por favor, vamos a poner aquí a nuestro amigo, y vamos a poner, a estos tres amiguitos, que la verdad, se ven interesantes, se ve interesante, al menos el tema de Tyros, y permitan un segundo, voy a hacer un pequeño corte, y ya regresamos, bueno chicos, aquí ya empezamos la batalla, lo había comenzado, sin ver que no estaba grabando, así que una disculpa, así que bueno, vamos a empezar esta batalla, como ven aquí, estamos peleando con un rival, no exactamente, no exactamente, poco peligroso, como ven tiene un montón de runas X, tiene todo X, acabo de utilizar aquí, tropas acuáticas de élite, pensé que me iba a tocar, devoradores de energía, y bueno, como tal, nos alcanzamos a salvar, como ven tiene un montón de velocidad, lo bueno fue que pusimos aquí, a nuestro pequeño amigo Timerion, que nos va a salvar el día, vamos a ver si podemos darle, detención temporal, no, no pudimos, bueno, entonces en todo caso, vamos a utilizar espacio-tiempo, y vamos a proteger a nuestros monstruillos, de que nos den una paliza ahorita, ahí estamos, y bueno, vamos a dejar ahorita que Voltaik nos está atacando, nos va a atacar a lo mejor un buen rato, a menos de que le salga el especial, solamente así va a parar de atacarnos, porque como tal no va a recargar, mientras no se le termine la energía, o mientras no nos saque un especial, aunque la verdad que si me saca en cierto momento un especial, me haría bastante bien, por el mínimo, mínimo tema, de que, pues, se quedaría sin energía, y todavía el siguiente turno, me atacaría muy poco, y tendría que recargar otra vez, así que, vamos a ver que pasa exactamente, que me parece que se va a terminar la energía, y va a terminar recargando, se terminó su energía, así que bueno, vamos a comenzar aquí con los ataques, vamos a ver que tenemos, tenemos teletransportación abrasadora, como ven hace 21 mil puntos de daño, es un ataque de 55, no, disculpa, iba a estornudar, pero bueno, se quedó por ahí ahogado el estornudo, bueno, aquí tenemos el grupal de 30 de almas, acaloradas, provoca bastante daño, de fuego a todos los enemigos, deja quemadura, así que está bastante bien este ataque, también tenemos poder puro de Tyros, que como ven, es un ataque de 65, con un turno de recuperación, y como ven, con este, hace 25 mil 567 puntos de daño, y bueno, después tenemos cañón llameante, que se provoca mucho daño, por fuego a todos los enemigos, necesita recuperación, como ven, son 17 mil puntos de daño, su grupal es de 45, así que está bastante bien, vamos a comenzar con poder puro de Tyros, vamos a deshacernos de Voltaic, ahí estamos, 25 mil puntos de daño, fuera Voltaic, perfecto, adiós, adiós, y bueno, vamos a ver ahora que nos hace Tethys, porque tiene la energía recuperada, devoradores, ahora sí de energía, bueno, pensé que me había salvado de esto, como tal, ya vieron que no, así que bueno, nuestro pequeño amigo Trion, se queda sin atacar, vamos a ver si no nos congela ahora aquí, Frieza, golpe entre hielo, bueno, atacó a Timerion, no le hace prácticamente nada, vamos a recargar, Tethys también tiene que recargar, y bueno, ahorita vamos a detener aquí, a lo que viene siendo nuestro amiguito, nuestro amiguito, vamos a detener a nuestro pequeño amigo de nieve, ahí estamos, y vamos a tirarles ya recuperaciones desactivadas, si es que podía, no puedo, así que bueno, vamos a recargar una vez más, esta vez con Tyros, monstruo marino helado, por favor no me los congel... ¿es en serio? ¿es en serio? Maldito ataque, nunca queda la congelación, y justo aquí, los que me puede congelar, se quedan congelados, en serio, a veces ya considero esto, que es una joda de SP, así que bueno, vamos a tirarles recuperaciones desactivadas, ahí estamos, recuperaciones desactivadas sobre ellos, y bueno, vamos a ver que nos hacen aquí, recarga energía, Chai está congelado, maldición con esto, vamos a utilizar detención temporal, más que nada, porque no quiero que me noque, o me congele ahí a Trion, que no ha hecho nada aquí, así que ya quiero que haga algo, el maldito flojo, ¿saben? Vamos a ver, que ataque tenemos con él, tenemos Kikiriki, hace 14 mil puntos de daño, hace más daño que el mismo Tyros, con su grupal de quemadura, porque como ven, este es de 35, el de Tyros era de 30 me parece, tenemos Gallinero, que hace 20 mil puntos, 21 mil 300 puntos de daño, es individual de 60, y tenemos Iman de Pollitos, que como ven hace 12 mil, y 14 mil puntos de daño, la diferencia de daño, es porque uno es épico, y el otro es legendario, así que bueno, vamos a ir con Gallinero, vamos a aturdir, ¿a quién sería bueno? Vamos a aturdir a Tetis, porque el otro está detenido, temporalmente, ¿saben? Y bueno, el efecto por el rasgo de Tetis, no ha quedado, ataque abismal, bueno, esto no nos hace nada, técnicamente, así que bueno, vamos a pasar turno aquí, vamos a ir con, ¿qué podemos utilizar? Teletransporte, asociación, abrazadora, como ven es el grupal de 55, sin recuperación, hace muchísimo daño, 5 mil 900 puntos de daño, ahora tenemos a Frieza afuera, y por favor, me va a sacar especial, posiblemente aquí me va a matar alguno de fuego, porque va a ser daño crítico, ¿sí? 17 mil puntos de daño crítico, por favor, 17 mil puntos, y bueno, vamos a ir con carga, ahí ya, hubiéramos utilizado carga, así que vamos a ir con imán de pollitos, hace 5 mil puntos de daño, ahí estamos, 12 mil 400 puntos de daño, haría individualmente, con esa runa 6 y 7 que tiene, con runas más altas, la verdad que haría muchísimo más daño, y como ven, pues estuve buscando a alguien, que tuviera muchísima comida, encontramos a uno que se llamaba Spartan C.O.C., y bueno, la verdad que daba muchísima comida, como ven eran 18 mil, más que nada eso ha sido por esto, está el tema de robar comida, ahorita voy en el lugar 195, la verdad que creo que voy bastante bien, voy rumbo a las 50 gemas, la verdad que 100 gemas está bastante difícil de conseguir, así que bueno, vamos a buscar un enemigo más chicos, ahí está, uno de 14 mil, me voy a meter con este, más que nada por la comida, eso es lo que me interesa más que otra cosa, vamos a ir aquí con detención temporal, no sé qué tan buena idea fue hacer esto, ay por favor, y no quedó el efecto, bueno, vamos a ir con espacio-tiempo, vamos a proteger a nuestros monsters, aunque como tal nos pueden dejar efectos negativos, nos pueden congelar, y nos pueden hacer mil fregaderas, presión polar, bueno van a congelar solamente a uno, a ver si por allá, es en serio, es en serio, es que en serio, no me creo a veces esa suerte, que me llego a tirar, con este tipo de cosas, que como ven aquí me ha jodido, más que otra cosa, me ha jodido el temimita este, de que ya el ataque de la homo, ha dejado congelación en Tyros, y bueno, aquí ya lo que me ha preocupado, y creo que lo que voy a terminar haciendo, es utilizar daño en bucle, por el simple hecho de que quien me ataque, me va a dar un turno a mi, y creo que me va a servir más permayelo, bueno, al menos no congeló a uno, vamos a ver quien toma el turno extra, ahí estamos, congelación, uy gracias a Dios, congelamos a Voltaik, que era el que más, más problemas nos podía traer, aquí nos dan envenenamiento, se lo vamos a regresar como tal, ahí está, 7000 puntos de daño aún así, y el envenenamiento, Voltaik está congelado, gracias al señor, gracias a Dios que está congelado, si no, la fiestita que manda Armando el desgraciado, vamos a ir aquí con detención temporal, por favor dime que queda, dime que queda, dime que queda, perfecto, quedó el ataque, vamos a recuperar energía como tal, y bueno, aquí al menos no podemos atacar con Tyros, pero podemos atacar, podemos atacar con Trion, así que lo vamos a hacer, nos vamos a deshacer de Voltaik, que es el más peligroso por aquí, aunque como ven también podemos utilizar Kikiriki, y deshacernos ya por ahí también de la Omu, y aparte de todo le dejamos que madura a Voltaik, así que en el siguiente turno debería estar muriendo, sí o sí, Vortice Polar, otra vez casi nos congelan a Tyros, lo bueno fue que no pasó, aunque aquí lo que están viendo es que va a pasar algo totalmente horrible, esta vez el que no va a atacar va a ser Tyros, vamos a ir al turno de Timerion, y bueno, lo vamos a saltar, vamos a utilizar a nuestro pequeño amiguito, vamos a utilizar el ataque que dejaba Noqueo, ahí estamos, vamos a utilizar este ataque que deja Noqueo, son 8000 puntos de daño, bueno, en total 11000 y el Noqueo, bastante bien, tenemos victoria, y bueno, vamos a ir a una batalla más, esta vez vamos a hacer 3, y la verdad que estos Monstrators, par de fuego, y la verdad que están bastante bien, los dos están bastante bien, están gustando ambos, aunque bueno, al que tenía más ganas de utilizar es a Tyros, y no me han dejado como a todos los enemigos, me han estado haciendo que salte el turno de él, por una, por un congelamiento, por cualquier cosa, así que bueno, bueno, vamos aquí, vamos a buscar un enemigo más chicos, vamos a ver si encontramos alguien con comidita, mínimo estoy buscando a alguien que tenga unos 13000 de comida, normalmente cuando no estoy haciendo estos reviews, busco a alguien que tenga mínimo 16000 de comida, por eso voy arribita del, voy en ese lugar que tengo ahorita, porque estoy buscando ya gente de 16, 17, 18, 19, pero bueno, cuando hago la review, como no tengo a mi equipo principal, y me pueden pasar fácilmente en velocidad, pues prefiero buscar algunos no tan altos, que sean de 13, 14 de comida, este tiene 12, lo voy a dejar pasar, lo voy a dejar pasar, como les digo, vamos a ver si encontramos a uno de 13 o 14, ahorita, si no, lo termino encontrando, ya voy a terminar agarrando el primero que me aparezca de más de 10, porque si no, también es alargar demasiado esto, y es hacerlo bastante fastidioso, así que bueno, por favor, SP, lánzame a cualquiera que tenga más de 10, que no tenga uno, 10, 10, dije, por favor, 4, bueno, parece que esto va a tardar un poco, no, tenemos unos 12 mil, perfecto, vamos a darle contra este, vamos a ir contra quien, la verdad que Dr. Victor no sé qué hace, pero bueno, vamos a detener primero a la serpiente de los huevos, esta amiguita la verdad que también estaba muy interesante, tengo ganas de utilizarla en alguna guerra, como saben deja posesión grupal, tiene dos ataques, uno de posesión al 100% y uno de posesión al 50%, así que bueno, aquí vamos a pasar al menos el turno de dos, a menos de que Tetis nos saque especial, que aún así no nos mataría a nadie, y bueno, vamos a empezar ahora sí con Tairos, ahora que nos dan oportunidad, vamos a utilizar el grupal de 45, como ven hace 17 mil puntos de daño, ese es de los ataques que nos faltaba ver, ya utilizamos poder puro de Tairos, ya utilizamos almas acaloradas, y me parece que ya también teletransportación abrazadora, nos falta utilizar este que es cañón y ambiente, que como ven hace 17 mil puntos de daño, y bueno, vamos a utilizar en este, bueno, en este amiguito ya hicimos prácticamente todos, vamos a utilizar el imán de pollitos, o podemos utilizar Kikiriki, que también es grupal de 35, que deja quemadura, y bueno, con estos dos ataques prácticamente nos deshacemos de todo el team, aquí casi casi se va, aquí se va a morir la serpiente por la quemadura, así que bueno chicos, estos son los dos nuevos legendarios de fuego, nada mal debo decir, nada, nada mal, muy buenos legendarios de fuego, hacen bastante daño, y la verdad que van a ser muy, pero muy servibles para las guerras, así que bueno, ya vamos a dejar hasta aquí esto chicos, que la verdad me ha convencido bastante esto, vamos a ver en qué lugar terminamos quedando en el de PVP, y los perros van a empezar de locos, así que mejor termino esto ya, nos vemos en una próxima ocasión chicos, cuídense mucho, y hasta la próxima, hasta luego.